El año pasado el gobierno departamental, en cabeza de Luis Enrique Duzán López, hizo una convocatoria para financiar proyectos productivos, emprendimientos de jóvenes de todo el departamento. Una asignación cercana a los 800 millones de pesos, logramos cerca de 30 grupos de todo el departamento de jóvenes que presentaron sus proyectos y ganaron. Allí hay proyectos de panela, de avicultura, de gallinas ponedoras, de cultivos, de transformación, de productos agropecuarios. Una convocatoria muy linda, primera vez que la hacemos en el departamento, exclusivamente para jóvenes. Llevamos una ejecución cercana al 70%, pero también es necesario decir que ha habido otros sectores donde los jóvenes han salido beneficiados con los proyectos del departamento. La convocatoria de alianzas, cerca del 50% de todos los beneficiarios de los proyectos de alianzas son jóvenes con una inversión millonaria en apicultura, en mora, en transformación de panela y otros sectores. De igual manera, la convocatoria ambiental Procedas, cerca de un 80% del total de los Procedas que se han ejecutado, que se han financiado en este cuatrienio han sido de jóvenes. Es decir, el tema de jóvenes ha sido fundamental en este gobierno y ha sido prioridad.